hola buenos días quería enseñarles lo que yo desayuno todas las mañanas mi esposa come puros egg whites pero yo no y yo entiendo que muchas personas dicen no es que los egg whites pues no saben no saben tan rico como el huevo completo verdad y de hecho la yema del huevo no tiene nada de malo nada más que aporta muchas calorías y si uno está tratando de peso tiene que comer menos calorías pero entonces se pueden hacer las dos cosas entonces aquí ya tengo dos huevos completos la yema y la clara y le vamos a agregar 4 onzas de egg whites los vamos a mezclar para que se incorporen muy bien poquita pimienta poquita sal nos venimos al sartén que ya está precalentado poquito cooking spray y le echamos el huevo si se fijan este si se ve como que poquito más normal y no el puro egg whites hizo que nada más tiene dos huevos así que sigue siendo poquito más saludable que se empiece a cocinar poquito lo movemos para un lado cuando ya se termine de cocinar a mí me gusta yo sé que se ve todavía poquito líquido a mí me gusta más en estilo francés que es poquito así que que totalmente cocido entonces ya que es que así lo empezamos a a doblar de la misma forma que doblamos los otros y ahí está un omelette con dos huevos completos muchas gracias por ver el vídeo bye 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 bye